¡Ahora viene Gordo! ¡Sí, señor, el duro del Guaguancó! 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 ¡Ay, yo soy, yo soy, yo soy el duro, el duro del Guaguancó! ¡Sí, señor, el duro del Guaguancó! ¡Ay, yo vengo bien cargadito, negra yo traigo de todo! ¡Sí, señor, el duro del Guaguancó! Ay, yo canto una guarata y un bolero, una rumba, un huahuancó Ay, yo canto una gracia Ay, yo canto una gracia Ay, yo canto una gracia ¡Gracias! 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 ¡A mi vida, mamá, si te ha expuesto! Esa era la dirección. ¿No? ¿Eh? ¡Mátria, eso lo tenías! ¡Mátria, eso lo tenías! Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres